Música Orale pues, es las 12 de el mediodía Precisamente con 16 minutos es el tiempo en el centro de la República Mexicana Me da gusto saludarle a usted que amablemente nos sigue en este programa especial En este fin de semana, viernes ya 22 del mes más bonito, le digo yo, del año 2019 Y bueno, pues hoy de alguna manera muy interesante charla la que tendremos Y quiero, por supuesto en ese sentido, agradecer la presencia hoy en el estudio De una figura del Estado muy representativa Que es la que de alguna manera tiene que ver con la parte humana Con la cara humana del gobierno de Zacatecas Así es el caso de la doctora Cristina Rodríguez de Tello Presidenta honorífica del sistema Doctora, aquí me da mucho gusto saludarle de nuevo en las oficinas de Pulso Muy contento, con mucha actividad, con mucha política Con muchas ferias diferentes, con mucha actividad No solo en el Estado, sino también fuera de él En el ámbito de las ferias binacionales ¿Cómo le va doctora? Bienvenida Muy bien, encantada Muchas gracias por recibirnos en tu programa La verdad es que ahorita estábamos platicando Teníamos un buen rato ya sin asistir Pero encantada Hemos tenido enlazos telefónicos Sí, sí, sí Y pues muy contenta de estar visitando Jalpa La verdad es que hemos hecho una excelente sinergia Tanto con el presidente municipal, Carlos e Irene Y creo que finalmente todo esto redunda en beneficio de la población Que es lo que importa Pero no solamente Jalpa, doctora Porque la agenda de Cristina Rodríguez de Tello No solamente esta entidad del sur Sino todo, todo lo que se llama Zacatecas, ¿no? Sí, hay que recorrer todo el Estado Ayer estuvimos en Tepetongo Estuvimos en Jerez Pues en realidad todos los días salimos a alguna parte del Estado Creo que es parte de los compromisos que hizo el gobernador De tener una presencia constante Y yo creo que, pues si bien es cierto No tengo la barba y no estoy igual del tota Pero bueno, estoy aquí en su representación Con una de sus dependencias Probablemente la más noble de todas Yo creo que es el DIF Yo creo que no hay, no vemos nadie Que no recordemos el DIF en nuestra infancia Algunos por los nutriimpis Yo me quedé enamorada de los nutriimpis Pero otros lo recuerdan por cursos de verano Por muchas actividades Creo que el DIF es una institución muy bonita Doctora, mitad del quinquenio Bueno, son sexenios Hoy nos tocó cinco años solamente de gobierno Ya se dio la mitad Todo el mundo dio su informe ¿Cómo se siente la esposa del gobernador? La presidenta de esta institución tan noble Como dice usted, que es el DIF Porque yo creo que hoy Dos años y tantos o casi tres Después de que usted ingresó ahí Pues las cosas en el mundo de la política Por ejemplo, han cambiado ¿Cómo se siente? ¿Cuál es el balance de la doctora Cristina? Pues yo me siento muy contenta Porque estamos cumpliendo Creo que este informe que dio De mitad de su periodo gubernamental Alejandro Ha dejado un muy buen sabor de boca Porque muchas veces la gente dice Es que el gobierno no hace nada Pero hasta que se asoman Entonces magnifican toda la trascendencia De todas las acciones Que ha habido dentro del gobierno El hecho de que se hayan creado Más de 20 mil empleos En estos dos años y medio Que haya 63 empresas nuevas Y que algunas de las que ya estaban establecidas Se hayan expandido Que el hecho de que tengamos A 78 mil jóvenes Entre niños y adolescentes Becados Estudiando desde primaria Secundaria, preparatoria Universidad Estamos hablando de 78 mil Son muchísimos Muchísimos jóvenes becados El hecho de que diariamente Desayunen 67 mil niños En todas las primarias de Zacatecas Que mensualmente 48 mil familias Reciban el apoyo De una despensa Que tengamos una inversión De casi mil millones de pesos En infraestructura para escuelas Entre domos, aulas, baños Comedores El hecho de que hayamos Se hayan construido tantas presas En este periodo de tiempo Tan corto de tiempo Tantos ojos de agua Tantos bordos Tantas obras de carácter hídrico El desasolve de todas las presas Con esta maquinaria monstruosa Que se logró conseguir para este fin Y pues bueno Todo lo que hemos hecho en el DIF Que implica todas las ferias diferentes El haber recorrido el estado Ya vamos casi por la tercera vuelta Y la verdad es que ha sido Fabuloso El hecho de haber podido Extender estas ferias Fuera de los confines De nuestro país Y llegar a atender A todos los migrantes Que tenemos O al menos Una buena cantidad De los migrantes Que tenemos En Estados Unidos A través de las ferias binacionales Atendiendo específicamente Los puntos que a ellos Les duelen Y les preocupan Como es el tema de la identidad ¿Por qué? Porque cuando alguno de ellos es detenido Lo primero que se hace Es pedirle Una identificación Y si no cuentan con una identificación Actualizada Lo más probable es que Las autoridades de inmigración Luego dicen Este Pudiese ser un inmigrante En un estatus irregular Y de inmediato Los detienen Y bueno pues El hecho de poder Ofrecerles Todos estos documentos Que les brindan Cierta seguridad Y son un respaldo Para que no pierdan patrimonio Este trabajo Que hemos hecho Para Promover El trámite De la binacionalidad Para que los Inmigrantes Que al ser detenidos Y tengan hijos Menores de 21 años de edad No pierdan la patria Potestad de sus hijos Y no sean dados En adopción Pues todas estas cosas Son importantes Y han sido muy satisfactorias Para nosotros Creo que En cualquier aspecto Que se vea del gobierno Lo único que se puede leer Es que estamos cumpliendo Somos el primer lugar nacional En transparencia Somos uno de los gobiernos El segundo gobierno Del estado Más reconocido en el país Por su honestidad Y por la forma En la que hemos trabajado Entramos a una etapa Donde cero moches Donde no hay constructor Del gobierno Donde no hay amigo Beneficiado Y creo que eso Eso le da mucha satisfacción A la ciudadanía Porque finalmente La ciudadanía dice Tello me está cumpliendo Yo voté por él Yo le di mi confianza Y esa confianza Se ha visto reflejada En muchos Muchos beneficios Para la población Doctora 2019 sin duda Es diferente Porque para empezar El gobierno del municipio Recurre al gobierno Del estado Pues para gestiones Recursos El gobierno del estado A su vez Al gobierno federal Y vemos que hay un gobierno Federal Que está dispuesto A poner su marca Su estilo de gobierno Y me parece Que una de las partes Más sensibles Que se ha tocado Es el asunto Del DIF Y de los apoyos Que se dan ¿Cómo le ha ido A Zacatecas? ¿Y esto repercutirá De alguna manera En los municipios Es decir Ya no se atenderá Como se ha dicho Extraoficialmente A la gente vulnerable En los estados? El tema Es preocupante La verdad es que Sí nos preocupa Mucho el tema Porque hay un recorte Al presupuesto federal Enorme Para Zacatecas Y la verdad es que Cuando uno va A México Y hace la gestión Pues la verdad es que Realmente Sí te pesa Porque dices Finalmente Lo que le quitan Al estado No me lo quitan A mí Se lo quitan Se lo quitan A las personas Para nosotros Ha sido Ha sido duro Porque finalmente En el caso Han desaparecido Muchísimas bolsas Por ejemplo Desapareció El fondo Para discapacidad Con lo que nosotros Trabajábamos Y hacíamos nuestras unidades Básicas de rehabilitación Hay un reporte Importantísimo Al presupuesto del campo Hablamos casi Del 45% En el tema De 3x1 Que es La bolsa de 3x1 Para aquellos Que no lo entiendan Es Por cada peso Que los migrantes Juntaban Y lo abonaban Para obras En su comunidad Ponía un peso El municipio Un peso El estado Y un peso La federación El año pasado Los anteriores años El gobernador Había Había reservado Una bolsa Histórica De 100 millones De pesos Solo para eso Eso implicaba Que poniendo Los municipios Su parte Poniendo la federación Su parte Y los migrantes Su parte Pues esto Se traducía En una bolsa De 400 millones Que se transformaban En carreteras En kioscos En iglesias En reparaciones A las iglesias En becas Para estudiantes Y hoy nos Encontramos Con que Este recurso Hoy en día Lo que la federación Le ofrece Ejercer Al estado Zacatecas Son 20 millones O sea Hay una Disminución Del Como dicen Los chavos Poderosos Del 500 600 700 Por ciento Horrible Y pues para los Presidentes municipales Ha sido muy duro Yo creo Ahí está tu presidente Municipal Pues ellos Normalmente decían Pues bueno Yo con el 3x1 Voy a sacar adelante Esta calle Voy a sacar adelante El tema del centro De salud Junto con el gobierno Y tenemos este interés Nos interesa este tramo Carretero Y nos interesa Este kiosco Y pues hoy en día Pues la verdad es que Creo que Creo que Ha sido muy difícil Para el estado El gobernador No ha dado marcha atrás No dejamos de ir A tocar la puerta Pero realmente Pues si ha sido muy Muy difícil Y en el caso de Zacatecas El mensaje siempre es No hay No hay recurso Para Zacatecas Y por ejemplo El tema de los desayunos Escolares O sea los programas Propios del LIB ¿Se vieron afectados En este 2019? Mira no pudieron Ya nos avisaron Que pretenden Desaparecerlos No pudieron Porque ya estaba Etiquetado el recurso El gobierno Del presidente Peña Ya dejó amarrado El tema del recurso Para los desayunos Escolares Porque finalmente Son 6 millones De niños Los que desayunan Diariamente En todo el país Gracias a esto No lo pudieron tocar Porque ya estaba Ya estaba El gobierno federal Ya no lo pudo detener Porque ya estaba Prosupuestado Pero nosotros No tenemos la garantía Que el año que entra Esto pueda continuar Así como no continuaron Los comedores De sedesol Son millones de personas Son millones de personas Las que comían En los comedores De sedesol Solo en Por ejemplo Te voy a poner Un ejemplo Solo en En Michoacán Había 458 comedores En cada uno de ellos Comían Entre 200 y 300 personas Desayunaban Y comían Y muchas veces La gente dice Bueno pero les van a dar Y la justificación Es que les van a dar Un cheque Sí pero un cheque Cuando eres un anciano De 80 años Y tienes dos hijos Discapacitados Mentalmente El cheque Uno Ir a cambiarlo Implica una gran hazaña Porque implica Dejar a tus hijos enfermos Ir a cambiarlo Implica ¿Cómo se llama? Gastarte buena parte Del dinero que te dieron En pagar El traslado El trasladarte Para cambiar ese cheque Y dos Tus fuerzas Y tus condiciones Físicas Ya no te permiten Sentarte Y preparar una comida Basta Por eso El tema de los comedores Ha sido uno de los temas Que también Pues nos ha pesado mucho Afortunadamente Nosotros en el estado Tenemos 478 comedores De ellos solo 22 Creo Sí eran 22 Solo son de gobierno federal Y nosotros vamos a ir al rescate No podemos dejar A esos 22 comedores Que dan de comer A 100 En promedio 120 Y 200 personas Sin alimentos Porque las condiciones De vida De cada persona Muchas veces Te exigen algo más Que un cheque Te exigen la facilidad De que en lo que tú Estás jornaleando O te fuiste a la fábrica O fuiste acá Alguien le debe comer A tus hijos Y tener la seguridad Que comen con sus vecinos Que tus vecinas Conocen a tus hijos Los aprenden a quererlos Porque los ven llegar Diariamente Les llaman la atención En el instante En el que no están Pues eso Todo eso favorece A la cohesión social Y yo creo que Esa es una de las cosas Que también se van a ver Muy afectadas Hay muchas Hay muchas bolsas Que bajaron Económicamente Para el estado La cuarta transformación No ha tratado muy bien A Zacatecas En realidad Y pues bueno ¿Quién más te puede decir? Yo cada vez que salgo Platico con los presidentes Municipales Yo oigo puras Puras lamentaciones Y amargas quejas Porque finalmente Ellos están ahí Por la confianza De la gente Y tienen el peso De tratar de responderle A la gente Pero cuando Cuando los recursos No existen ¿Cómo sales? Sacas adelante Un municipio ¿Cómo sacas adelante Un estado? Y la verdad es que Nosotros vamos a seguir Haciendo todo Nuestro esfuerzo Vamos a seguir Construyendo las UBRs Necesarias Nos faltan nueve Para completar Todo el estado Porque yo creo que Muchas veces El tema que existe Cuando se trata De gobierno federal Es que ellos Se concentraron Demasiado En el tema de igualdad Pero la igualdad Siempre te lleva A la injusticia Porque No necesitan Las necesidades Del discapacitado No son las mismas Del anciano Y no son las mismas De la madre trabajadora Y no son las mismas Del niño Cada uno Tiene necesidades Distintas Y esas necesidades No se pueden homologar Y decir Ah bueno Tú eres viejito Bueno Ten dos mil pesos Y tú eres viejita Sí pero yo soy viejita Discapacitada Y estoy ciega Y estoy sola Y dos mil pesos No solucionan eso En cambio Todas las instituciones Y todo lo que se había Desarrollado Durante todos estos años En el país Sí había ido Fortaleciendo esos temas Estaban los comedores Estaban las casas de día Para los abuelos Están los asilos Están los orfanatos Están Tantas y tantas Estructuras El seguro popular Yo ayer o antier Estaba reunida Con las personas De seguro De AMANC Que es la asociación mexicana Para niños con cáncer Tenemos ahorita 68 niños con cáncer Dentro de AMANC Y estos niños Pues se enfrentan Al monstruo De la posible desaparición Del seguro popular Y si aquí llega el gobierno Y les da un cheque De tres mil pesos A la madre Tres mil pesos No cubren Una quimioterapia Semanal De veinte mil pesos Ahí es cuando yo digo Que la igualdad Te lleva a la injusticia Un gobierno debe Si un gobierno Quiere ser Un buen gobierno No debe trabajar Por la igualdad Debe trabajar Por la justicia Y la justicia Dar es Darle Lo que necesita A quien lo necesita No puedes tratarlos A todos Con el mismo rasero Totalmente de acuerdo Doctora Cristina Está en Jalpa Doctora Cristina Rodríguez de Tello Y está el alcalde Quien le da Las recepciones El día de hoy Una importante actividad Presente en una feria Diferente en Jalpa Y recibiendo a la esposa Del gobernador ¿Qué tal licenciado? Muy buenas tardes Gracias por el espacio Sí Y darle la bienvenida A la doctora Cristina La verdad Me emociono Desde un principio Comenté Cuando empezamos a ver Lo de la feria Diferente aquí Yo me emocioné No sabía Cómo era esto El día de hoy Me temblaban Un poco los pies Cuando estaba dándole La bienvenida A la doctora Ahí Pero bien Un gusto Que esté aquí en Jalpa Con nosotros Ya por segunda vez En nuestra administración Estuvo el año pasado En diciembre aquí Las fiestas De Guadalupanas Entonces estuvo con nosotros Y el día de hoy Está aquí nuevamente Con nosotros Cuadro Es bienvenida Aquí a Jalpa Jalpa La recibe con nosotros Abierto Muchas gracias Jalpa la quiere mucho Muchas muchas gracias Muy bien Y doctora Una feria diferente Esta es Esta es la tercera emisión Que se da ahí ¿Ha cambiado? ¿Vienen más servicios? Vienen más servicios ¿Hoy qué se ofrece aquí en Jalpa? Hoy por ejemplo Estamos entregando 140 paquetes de aves De traspatio Entregamos el programa Ayudándome a llegar a mi escuela Se entregaron 20 bicicletas A niños Que viven A una distancia De más de 2 kilómetros De su casa Hay un paquete De centenares De focos ahorradores Para las familias Ya de LEDs Pensando en la economía familiar Tenemos Por parte de Sedubot Cada paquete unitario Es de aproximadamente 400 pesos El que se les entrega A las personas Traemos el programa Una visión diferente Para los adultos mayores Que tienen problemas visuales Para que puedan ir Y que se les entrega Unos lentes A lo mejor No graduados específicamente Pero bueno Son lentes Que se acercan A la graduación necesaria Para los adultos mayores Tenemos también Todo el programa De salud Que se hace Detección oportuna De cáncer de mama Detección oportuna De cáncer cervicuterino De las ferias Hemos obtenido Muchísimas cifras De mujeres Que hoy en día Afortunadamente Libran un cáncer Por una detección oportuna Vienen todas las dependencias Y cada una de las dependencias Con los paquetes específicos Por ejemplo En el caso De la Secretaría de Economía Vienen las incubadoras De las empresas Traemos por parte De la Secretaría De las De Del Instituto De las Artesanías Traemos artesanías De otras partes Del Estado Viene la Secretaría De Educación Donde se pueden hacer Los trámites Para las próximas Becas escolares Viene la Secretaría De De Migración Para todos aquellos Que tienen familiares En Estados Unidos Y que necesitan Repatriar un cuerpo O necesitan Apoyo para Si ya fueron Si ya fueron Repatriados Más bien Ya fueron expulsados De Estados Unidos Y ya están repatriados Tengan la oportunidad De adquirir un crédito Para iniciar un negocio Vienen también La Secretaría Del Campo Viene la Secretaría De De la Secretaría De la Mujer Con microcréditos Para las mujeres Hay muchas opciones La idea es Que venga Todo el gobierno Para decirles Estamos cumpliendo En algún momento Normalmente Cuando uno sale A campaña Lo primero que te dicen Es si, si votamos Por ustedes Pero vuelvan Y el gobernador Y tu servidora Muchas veces pensamos Cuál era la mejor forma De volver Podemos venir Y acompañarlos En una cabalgata O tener la dicha De acompañarlos Al santuario Pero que mejor Que venir Y traerles Todo el gobierno Porque yo siempre Les he dicho La distancia Que se para A Jalpa De Zacatecas No solo se mide En kilómetros Se mide En posibilidades Económicas Porque habrá Quien no tiene Para parar el camión Se mide En Se mide En condiciones Personales Porque habrá Quien tiene A su mamá Enfermo A sus hijos Enfermo Y no se puede Ir y dejarlos Para hacer un trámite Habrá Se mide En condiciones Propias De salud A lo mejor Tu salud No te permite Trasladarte Ahí Se mide Hasta en un tema Educacional A lo mejor No sabe leer O no sabe Alguien escribir Y dice Pues me voy ¿Cómo voy a hacer Un trámite? ¿Quién me va a decir Cómo regresarme? ¿En qué camiones Me regreso? Son tantas Las circunstancias Que se paran Por eso el gobernador Pensando en eso Dijo Yo quiero cumplirle A Jalpa Yo quiero cumplirle Al resto del estado Yo voy a acercar Todo mi gobierno A cada uno De los municipios Para que tengan La oportunidad De acceder A cualquiera De los programas Que hay en gobierno Anteriormente Entre gobierno estatal Y gobierno federal Había alrededor De 5.400 programas Para la población Para que accedieran De distintas formas Muchas veces Esos programas Se subejercian Porque la gente No alcanzaba A hacer Un trámite O no sabía Que el programa existía Y entonces ese dinero Por subejercicio Se regresaba A la federación Nosotros no queremos Regresar un solo peso Queremos que Que el dinero Se quede en Zacatecas En manos De los zacatecanos Y esta es una buena forma La verdad es que La feria diferente Nos ha dado Muchas satisfacciones Y para que la feria Diferente Se lleve a cabo Sin el apoyo De las presidencias Municipales No sería posible Yo lo agradezco Enormemente A Carlos Y a Irene Porque hemos trabajado De forma muy coordinada En cuanto se les planteó El tema No, claro que sí Que se necesita Ellos nos colaboran Con la alimentación Pues son más de Son más de Casi 120 personas Que vienen Acompañándonos 170 personas Son las que vienen Acompañándonos De todas las dependencias Cada una trae Un programa Un paquete Algunos son de educación Para los niños Otros son para los adultos Viene la ludoteca Todo eso pensado En cumplirle A la gente De Zacatecas Y no hay municipios Chiquiados La feria diferente Es igual para todos Los municipios Para todos los municipios Porque Zacatecas Es complicado Hay que decir Es un mosaico Político Y si lo viéramos Por partido Como el suyo Por ejemplo Pues ahora sí Que está complicado El estado Son 75 mil Kilómetros cuadrados Y yo creo que Zacatecas No tiene colores Mira yo cuando me siento Con Carlos O me siento con Irene Yo me encuentro Con dos seres humanos Preocupados Por la gente de Jalpa Ellos Yo jamás he oído Que un presidente Municipal Me diga No es que yo quiero Esto para mí Independientemente Del color Yo creo que la gente Todos aquellos Que en algún momento Incursionan en la política Sienten el enorme peso De tratar de responder A la ciudadanía Ellos no Yo creo que nadie Entra a esto Pensando fracasar O fallarle a la gente Y la verdad es que Si bien es cierto Hay una gran diversidad De colores De repente Hay un color Que de repente Se complica un poquito Pero aún así Trabajamos muy bien Nosotros El gobernador Siempre ha dicho Yo gobierno Para los zacatecanos Si los zacatecanos Dijeron Soy azul Soy amarillo Soy guinda Soy tricolor Bienvenido sea Es igual Finalmente Los resultados Y como le vaya A zacatecas Se va a reflejar En mi gobierno Y yo quiero Que a zacatecas Le vaya bien Y yo creo que Bajo esa mística Hemos trabajado Siempre Siempre le hemos Dado su lugar A todos los presidentes Y a las presidentas Municipales Y la verdad es que Hasta ahorita Yo nunca me he topado Con uno que me diga No, pues es que El gobernador Me trató Al contrario Todos dicen No, vino el gobernador Y nos ayudó un montón Y nos echó la mano Con eso Yo creo que Yo creo que Esta es la forma En la que se debe De gobernar Y me gustaría Que se gobernara Así a nivel federal Que no existiera Ustedes hasta el último Y estos Más adelante Doctora ¿Se considera Dinámica Activa? Mira, yo siempre Me considero Una mujer Muy dinámica Muy trabajadora Yo cuando se trata De trabajo Le entro A todo lo que da Siempre Siempre tengo Y tengo que confesártelo Siempre tengo en mí El sentimiento De que hago poco Pero la gente Me dice ¿Cómo que haces poco? Pero mira Si andas de arriba Para abajo Sí, pero yo siempre Siento como que Se puede hacer más Y a veces Pues tus limitaciones Personales O O O pues Pues las limitaciones Económicas De tu institución Pues no te dan Para más ¿Verdad? Oiga doctor Y se lo pregunto Por esto Porque al final De cuentas Este tema En todo el estado De Zacatecas Que la doctora Cristina Rodríguez Trae otra dinámica Que anda más activa Que quiere fiesta Que quiere entrar En la política ¿Está en la agenda De la doctora Cristina Aparecer a las boletas Del estado de Zacatecas O las federales? No, de momento Yo no Yo no Te voy a decir Yo no he tenido Esa idea Yo estoy aquí Porque Primero que nada Yo estoy casada Y para mí El estar casada Implica que yo Hice una promesa Y tengo un sacramento Y en ese sacramento Es en las buenas Y en las malas Y en las buenas Y en las malas Implica el gobierno Yo cada vez Que hago algo Lo hago pensando En que mi esposo Se comprometió a algo Que yo le di Yo salí Y recorrí todo el estado No una Sino dos veces enteras Y cuando yo hablaba Con las mujeres Yo les decía Tengan la seguridad Que yo no voy a dejar Que encapsulen al gobernador Yo no voy a dejar Que le endulcen el oído Los grupos políticos De mi parte Estén seguras Que yo voy a ser Su voz En el oído En el oído del gobernador Y cuando yo voy Y le digo a mi esposo Oye sabes que Esto está mal Yo creo que están Haciendo esto así La gente Se siente dolida Por esto Si él me escucha Me escucha Porque sabe Que yo no tengo Ningún interés Particular Más que a Zacatecas Le vaya bien Porque si a Zacatecas Le va bien A Alejandro Tello Le va bien A mí no me gustaría El día de mañana Tener que andarme Escondiendo O que la gente Me anduviera mentando La madre Por no haber hecho algo Por eso Yo abandono a mis hijos Porque si los abandono Mucho tiempo Muchas veces Llego muy noche A mi casa Otras veces Paso la noche Hasta afuera de la casa Porque tengo una ruta Muy grande De municipios Me comprometo Con mi trabajo Porque yo quiero Que la gente A la que yo le fui A pedir el apoyo Para Alejandro Tello Porque yo sabía Que es un hombre honesto Un hombre trabajador Un hombre inteligente Un hombre eficaz Un hombre que le ha cumplido A Zacatecas Yo que Yo todo eso lo hago Para decirles No se equivocaron Podemos seguir Confiando en las personas Yo creo que Quien votó por Carlos No se siente defraudada Hay gente que dice Yo voté por Carlos Y yo he visto Que le echa ganas Y que le pone el corazón De igual forma Quien votó por Alejandro Tello En algún momento Esa gente votó Una buena parte Porque yo fui Y les dije Yo voy a actuar De forma correcta Y de mi parte Jamás han visto excesos A mí Me pueden criticar de todo Pero nunca me han visto Ni siendo prepotente Ni siendo presumida Ni siendo chocante A mí De lo que me pueden acusar Es de andar en chinga loca Eso sí Yo ando en friega loca Trabajando por todos lados Viendo Cómo consigo hacer las cosas bien Cómo se gaste lo menos posible Y que el dinero rinda Porque finalmente No es dinero mío Es dinero de los zacatecanos Yo por eso Habrá quien diga No, pues es que la doctora Anda de arriba para abajo No todo mundo Que andamos de arriba Para abajo Trabajando Tenemos una aspiración política Yo tengo la aspiración De hacer bien las cosas Aparte Mucha gente piensa Que nos importa demasiado Lo que las demás personas piensan Pero yo Yo siempre tengo En mi conciencia Que algún día Le voy a dar cuentas A mi padre Dios Y él me va a decir A ver Yo tuve sed Y tú Me diste de beber Yo tuve hambre Y tú me diste de comer Yo tuve frío Y tú me cobijaste Y esa es Esa es mi aspiración Que el día que yo me encuentre Con mi padre Dios Él diga Hiciste lo que estaba En tus manos Entonces De ahí en más El tema de la política Ni me va ni me viene Pero tiene corazón La doctora Tiene Decimos Aspiración Y bueno Tiene partido Si yo le preguntaba En este momento La doctora Cristina Rodríguez Que si la caballada Del PRI Está flaca O que si la caballada Del PRI Está guardada ¿Cuál sería su opinión Hoy en este mes De marzo del 2019? Yo creo que la caballada Del PRI Está muy muy bien Está lista Para correr cualquier carrera El PRI es un Un ente Que durante décadas Formó todas las instituciones Que le han dado rumbo A este país El PRI se encargó De generar El Seguro Social El PRI se encargó De generar El Issste El PRI se encargó De generar El Banco Rural El PRI se encargó De incubar Pronace El PRI se encargó De generar Todas las instituciones El PRI se encargó De generar El INE El PRI se encargó De generar El IFE El PRI se encargó De generar El Instituto Nacional De Transparencia El PRI ha hecho Grandes cosas Por este país Y creo que Si bien es cierto Ha habido miembros Del PRI Que dan vergüenza ajena También ha habido Muchos hombres Que han trabajado Y que le han puesto Todo el corazón Para hacer de este país Lo que es Porque hoy en día Porque cuando este gobierno Recibió este país Éramos el único país De Latinoamérica Que tenía un crecimiento Sostenido Durante los últimos 20 años Ocupábamos El sexto lugar mundial En turismo Éramos considerada La sexta potencia A nivel del mundo Yo creo que Hemos hecho Muchas cosas bien Y esas cosas En mucho tuvo que ver El PRI El PRI tiene una gran caballada Creo que hay buenos hombres Y mujeres valiosos Que pueden darle mucho Ahí está Claudia Naya Es una legisladora Fenomenal Es probablemente La única senadora De Zacatecas Que sabe claramente Dónde está Cada carretera Que ella ha gestionado Sabe dónde está Cada obra Que ella ha gestionado Ha sido seria Ha sido madura Ahí está Alguien como Fito Bonilla Un hombre serio Capaz Trabajador Honrado Inteligente Ahí está Un Roberto Luévano Un hombre serio Trabajador De grandes resultados Creo que El PRI Tiene mucho que ofrecerle Todavía a este país Si bien Y afortunadamente Todas esas personas Que daban pena ajena En el partido El 99% De ellas Se fueron a otro partido Y entonces Nosotros estamos muy contentos Porque nos quedamos La parte más sana Del partido La parte más proactiva La parte más echada Para adelante La parte Con mayor compromiso social Porque el DIF Nació a raíz del PRI Como muchas instituciones Entonces Pues yo creo que Que seguimos siendo Una buena opción Y el PRI Atendería el llamado La elección Digo porque Habrá que decirlo Los últimos resultados electorales Nos dicen Otra cosa Aunque es la ola nacional Y nada más Pero en Zacatecas ¿Entendería el mensaje? Pues mira El PRI no le fue mal En Zacatecas Y no le fue mal En Zacatecas Porque Zacatecas Siempre ha obtenido Resultados Por parte del partido Yo creo que Yo creo que El PRI se ha reinventado Como ningún otro partido Nosotros hemos creado Nos hemos vuelto Democráticos Nos hemos vuelto Organizados Nos hemos vuelto Transparentes Somos Nuestros candidatos Fueron los únicos Que publicaron su 3 de 3 Fueron los primeros De todos Los que ganaron Fueron los que No quisieron publicarlo Y el 3 de 3 Implica decir Que tienes Con que llegas Con que te vas Y cuáles son tus Y que negocios tienes Que pudiesen Generar un conflicto De intereses Y nosotros En eso hemos sido Transparentes Y creo que Creo que Hay buenas Opciones para el PRI Tienen un buen En Zacatecas Tenemos un gobernador Un buen gobernador Un muy buen gobernador Que le ha cumplido A Zacatecas Todos los compromisos Que estableció Los ha ido Los ha ido cumpliendo Cabalmente Por eso tenemos Más de 20 mil Empleos generados Por eso tenemos Más de 63 industrias Que llegaron Por eso tenemos El crecimiento En el tema de turismo Tan grande Que hemos tenido Por eso tenemos Una cobertura De salud Casi del 96% Por eso Tenemos muchas cosas Buenas que presumir Y creo que eso Eso no solo Lo ha hecho Alejandro Tello Sino lo han hecho Todos los zacatecanos Porque han formado Un gran equipo Con el gobernador Han tomado La parte Que les corresponde Porque un estado No avanza Solo por un hombre Un estado avanza Por el trabajo De todos Sus ciudadanos Y creo que en Zacatecas Hay mucho que aplaudirle A los zacatecanos Doctora Aprecio mucho Que nos haya visitado Esta es su casa Y es bueno saber El punto de vista De la doctora Cristina Siempre No pues muchísimas gracias Por la invitación Y estamos puestas En cuanto nos vuelvas a invitar Estamos por acá La verdad es que a mí Me da mucho gusto Platicar con la gente Y decirles Humildemente Yo les digo Muchas gracias Muchas gracias Por haber confiado En Alejandro Tello Muchas veces Uno como ciudadano Y como trabajador Sueñas Que llegue alguien Que haga bien las cosas Que sea honesto Yo lo soñé muchas veces Como ciudadana Y me siento muy honrada De poder participar En este momento Y poner mi granito de arena Por contribuir Al bienestar De las demás personas Respecto al tema De las candidaturas No me interesa Quiero regresar A mi casa Quiero disfrutar De lo que me queda De la infancia De mis hijos Quiero vivir en paz Obvio está Que uno pone Y Dios dispone Pero en lo que a mí respecta Yo prefiero quedarme En mi casa Aunque soy muy inteligente Capaz y trabajadora Muy bien Para que lo tomen en cuenta Dijeron algunos Presidente Está aquí la esposa Del gobernador Una actividad Interesante Que le va a dejar A Jalpa ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu balance En esta visita? Bien Para mí Un balance muy bueno Desde las perspectivas Desde que llegamos En la mañana La gente empezó A llegar Muy temprano La gente emocionada Le dimos mucha difusión Nosotros queríamos Que hubiera mucha gente Para que Que se mire Que el gobierno municipal Le interesa También Esta esfera Es diferente La verdad Me sumo A lo que dice La doctora Yo estoy totalmente Entregado Me conoce Por mi empresa Mucha gente Me gusta apoyar Me gusta servir A la gente Es un legado Que me dejó Mi padre Y ahora Tengo una gran mujer A mi lado Que me está Me está empujando Es el motor Para seguir adelante Si quizás Si no estuviera Con Irene No estuviera donde estoy ¿Cómo te trata La esposa del gobernador? ¿Cómo trata Jalpa? Muy bien Muy bien Gracias Nos ha tratado Desde el primer día Que la conocimos Nos ha tratado Tanto como a mi esposa Como a mí A mi familia Y al pueblo de Jalpa Nos ha tratado muy bien El cual Yo estoy muy agradecido Con la doctora Y por supuesto Mi esposa Por tantos apoyos Que nos han brindado Para el municipio Usted bien lo sabe Licenciado Nosotros no estamos Por un interés En este camino Mi interés es Que a Jalpa Le vaya bien Que a Zacatecas Le vaya bien Y a México Le vaya bien ¿Por qué? Porque yo tengo Mi negocio Quizás Estoy en un lugar Digo ¿Por qué estoy aquí? Porque mi padre Dios me puso ¿Por qué? Porque quiero apoyar A la gente Quiero Yo no quiero beneficiarme Ni quiero que se beneficie Mi familia Yo creo que se beneficie El pueblo Que se beneficie La gente ¿Qué hicimos el día de hoy? A largo de estos días Fuimos Conseguimos gente Buscamos gente Que de veras Ocupaba Lentes Que de veras Ocupaba Focos Que quizás No habían tenido Un apoyo Que quizás Niños Que caminaban 5 o 10 kilómetros Hay un niño Que camina 10 kilómetros Para ir a la escuela O sea ¿Se le dio el apoyo A quien verdaderamente No existen? Se le dio el apoyo Totalmente Yo le dije A la directora Karina Sandoval Le dije ¿Sabes qué? Y a mi esposa Necesito gente Que de veras Ocupe esto Yo no quiero Dije Por eso estoy yo aquí Por eso está mi familia Aquí Por eso está mi esposa Porque queremos Apoyar a la gente Porque sabemos Que diarios Son los mismos Y en esta ocasión Buscamos gente De diferentes comunidades Que no les ha tocado Un apoyo Que dijo Oye Ni un pollito me toca El día de hoy Le tocó gente Que no le tocaba Vi gente Que nunca había Se había remado Por unos lentes Niños tan contentos Que recibieron Una bicicleta De comunidades Alejadas del municipio Entonces Dimos la tarea Entonces Yo siento Que estamos Totalmente entregados Estoy totalmente entregado Para trabajar Para el municipio Sé que El recorte Del presupuesto federal Nos ha afectado Si nos ha afectado mucho Pero yo Lo he dicho Lo he dicho A todos los directivos A toda la gente Si tenemos un peso Un peso Vamos a Hacer lo que rinda Que dé frutos Este peso Muy bien Presidente Aprende tu visita No muy bien Gracias licenciado Y agradecerle A la doctora Nuevamente Su visita Y cuantas veces Sea necesario Doctora Aquí la esperamos En Jalpan Jalpan la recibe Con los ojos abiertos Siento que todo el municipio La trata muy bien Porque Se mira Venimos ahorita Por la plaza La gente La abordaba Doctora Quiero platicar con usted No porque sea La esposa del gobernador Sino porque es una Una gran señora Una gran humana Una señora Que de veras Le toca Con el corazón Con los niños Con la gente mayor Entonces No me queda más Que agradecerle doctora Un saludo a su esposo Su familia De toda parte del municipio Y de mi familia Muchísimas gracias Carlos De parte de Jalpan Y sus comunidades Gracias doctora Gracias al presidente De Jalpan Y bueno pues nos encontramos Le aprecio mucho Usted también Su compañía Usted ya Usted y yo ya nos conocemos El que le habla José Juan Llamas Saldívar Y bueno Nos escuchamos más tarde Hoy es miércoles Y por la tarde Pulso Noticias Pásela bien